Mantener la distancia es muy sabio. Imagínate como un arquero, frágil pero hábil. El poder de ataque y la velocidad del mismo es el atributo que debes incrementar con los objetos. En tu equipo representas el daño puro y bruto. Tus autoataques y desde donde los des, será lo que te hará brillar. Pero al igual que el myth, un error podría ser fatal. Mantén tu distancia. El campeón adecuado para ti, quizás sea Caitlyn.